vamos a empezar ahora vamos a seguir bordando nuestro punto español nos quedamos en el punto 6 vamos a hacer el 7 miren el 7 es este modelo este punto primero que nada ustedes ya saben hacer este punto acá solo ya vamos a jugar con el punto ya se acuerdan que hicimos el primer punto era de esta forma listo tienen que ser lo mismo esquina con esquina ya esquina con este y luego hacemos el otro lado lo agarramos la otra esquina ya han hecho este punto entonces agarramos esta esquina en esta esquina así de esta forma y nos vamos al otro lado a la otra esquina de esta forma así y qué hacemos ahora nos bajamos por este lado miren por ahí de esta forma y nos vamos para ya salir donde hemos iniciado listo ya está este es todo el punto ya entonces hacemos la primera esquina y hacemos la siguiente pero a la regresada nos vamos por debajo de este puntito de aquí no por debajo del otro y salimos y está y de esta forma vamos a hacer hasta el final de igual manera este día acá este día acá ahora ya van a empezar ahora primero bajo este hemos empezado para aquí ahora vamos a empezar al revés estos entramos de aquí así 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 y trabajamos aquí de esta forma y salimos de esta forma y ahora qué hacemos entonces nos vamos para aquí de esta forma y nos vamos a la esquina y que vamos a hacer igualito nos bajo metemos por debajo listo y salimos donde iniciamos listo y ahí nos quedamos y ya está ese es el punto número 7 es este de aquí así me hacen hasta terminar ya los nueve filas hasta aquí y el mismo punto listo vamos a hacer el punto ahora el punto 8 pero el punto 9 aquí miren son otro punto pero ese es el mismo punto miren de esta forma vamos a avanzar este punto este punto es bien fácil es una combinación de los dos empezamos por la esquina regresamos regresamos y salimos por la otra esquina salimos y nos pasamos por este lado por la otra esquina por la otra esquina y nos vamos por donde iniciamos y ya está eso es todo ahora como hacemos esto agarramos otro color de hilo y y más bien entrito listo ahí hay que agarrar los cuatro listo de esta forma ya hicimos estos no los cuatro lados entonces ahora que hacemos agarramos este punto con otro color de hilo de esta forma y y así jalamos listo ahí está esto es todo lo que tiene que hacer entonces hacemos iniciamos por aquí con esta esquina regresamos luego iniciamos aquí y pasamos por esta esquina y regresamos ahí queda y con otro o con otro hilo hacemos este punto bien apegadito listo y ya está atrás les tiene que quedar muy bonito listo punto número nueve de esta forma miren muy fácil empezamos por el medio o sea por este medio por la esquinita como siempre agarramos esquinas siempre vamos a agarrar esquinas listo ahí y nos vamos a la esquina del a esta pasamos listo y ahí nos bajamos a la siguiente esquina del medio medio listo y luego terminamos de esta forma donde iniciamos listo ya está listo ahora el siguiente igual donde hemos empezado en el medio así así aquí en el medio y nos vamos a esta esquina así y luego agarramos ahora esta esquina de abajo listo así y terminamos en este donde iniciamos así y así hacia el final ese va a ser el ritmo ya uno empezamos de aquí ahora el siguiente vamos a empezar de aquí de esta esquina a hacia el largo y bajamos listo ahora abajo de igual manera ahora la parte de abajo iniciamos iniciamos en en esta esquina aquí aquí iniciamos iniciamos y nos vamos a la esquina y ahora nos pasamos por la esquina en forma recta y bajamos a la esquina ya para hacer terminar listo ya terminamos la siguiente vamos a empezar en esta esquina subimos para arriba el hilo acá no me alcanza ya en esta esquina y nos vamos recto hacia arriba recto a la esquina y nos vamos recto hacia la otra esquina y nos bajamos a esta esquina y terminamos y ya tenemos nuestra parte nuestro punto número 9 listo entonces vamos a ver a ver si no les voy a completar ya nos quedamos aquí ahora vamos a hacer el siguiente el siguiente como me tocaría hacer agarro esta esquina esta esquina y me voy hacia arriba hacia la esquina en forma recta ya y luego me voy a la siguiente esquina que va a ser en forma recta también de esta forma y me voy a sitio donde he iniciado y listo y ya está ese vendría a ser el punto miren este punto entonces empezamos por aquí nos vamos recto hacia la esquina y bajamos en forma recta miren y luego nos vamos terminamos el siguiente empezamos en esta esquina nos vamos hacia arriba y este si lo jalamos cruzado y bajo acá y aquí terminamos de igual manera recto iniciamos medio curva recto recto y ahí acaba igual iniciamos recto recto y curva y así terminamos hacia el final listo entonces ya tenemos el punto número 9 ahora tenemos el punto número 10 vamos a hacer el 10 en el número 10 señores vamos a hacer vamos a trabajar con el medio ahora vamos a trabajar este esterisco vamos a empezar por este lado de aquí ya pero acá se trabaja con los medios y por estos trabaja por las esquinas vamos a empezar como les dije medio medio empezamos ahí por el medio y me voy a pasar ahora a la esquina a esta esquina a esta esquina listo me voy a la siguiente esquina de arriba a esta esquina a esta esquina y luego me voy a la otra esquina a esta esquina a esta esquina y aquí me toca el medio este medio de acá listo ahora nos vamos para la esquina de arriba a esta esquina y ahora nos vamos ya listo ahora nos vamos a la otra esquina a este de acá a este de acá a este de acá a este de acá listo ahora bajamos al medio nos vamos a ver a ver es que yo no puedo por espera entonces estamos a esquinas como les dije puro esquina este no me es medio y ahora nos vamos a esta esquina a esta esquina y nos metemos a este medio a ver a ver es que me estapo con mi mano listo aquí estamos ya ya estamos ahí y salimos salimos a la otra esquina a la esquina a esta de acá a esta esquina así y nos vamos a esta esquina a esta esquina a esta esquina y ahora nos vamos a la siguiente esquina a esta esquina y ahora nos vamos a la esquina a esta esquina a esta esquina porque este es solo traje medios medio este es el medio listo medio y ya salimos de este medio nos vamos a la esquina de aquí abajo a esta esquina y luego agarramos y luego agarramos la otra esquina y luego agarramos la otra esquina como les dije al medio empezamos en el medio y nos vamos a la esquina 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 bajamos al medio subimos esquina 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 y nos vamos al medio y del medio salimos a la esquina 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 y aquí nos vamos al medio y bajamos miren todo es esquina esquina y terminamos donde iniciamos y así de esta forma me termino hacia el final ese es el punto número 10 el punto número 11 miren es facilísimo qué bonito en hacer un cojín grande queda muy bonito listo miren acá se trabaja con dos colores ya entonces primero vamos a hacer este de acá el verde ya el verde primero hay que hacer el verde vamos a hacer el verde entonces iniciamos iniciamos por el medio ya iniciamos por este medio de aquí es que yo por que ustedes vean no puedo decir así y nos vamos al medio luego nos vamos al medio pero al medio dejando uno de estos de aquí nos vamos al medio de este lado a este lado y luego nos vamos al medio de abajo listo y luego regresamos donde hemos empezado listo eso es todo miren qué fácil se deja uno y se deja uno el siguiente el siguiente empiezan de aquí ya el siguiente miren así les tiene que quedar mejor vamos a hacer uno más ya listo este es el primero que es este verde el siguiente donde vamos a hacer trabajamos con medios entonces vamos a agarrar el medio de este lado de este lado y nos vamos a donde al medio al medio y ahora nos vamos a donde al medio como les dije no se trabaja con se deja uno al medio y luego vamos al medio al medio al medio y ahí terminamos así listo ya tenemos ahí bueno vamos a hacer ahora el siguiente el siguiente miren el inicio es esta parte de aquí vamos a ver no se si me alcanzara el hilo vamos a ver terminamos terminamos empezamos ahora con esquinas aquí iniciamos en esta esquina y el medio trabajamos en el medio donde no hemos trabajado y nos vamos hacia la otra esquina y así ya está quedando así ve miren listo el siguiente como vamos a hacer vamos a agarrar ya miren el siguiente como no hemos trabajado aquí el siguiente sale del medio del medio del que no hemos trabajado y nos vamos al siguiente que no hemos trabajado acá ahí se ha dejado uno y nos vamos aquí y de ahí nos vamos al medio del medio del que no se ha trabajado a este medio también y nos vamos al medio que no se ha trabajado este de aquí medio y al final vamos a terminar en el medio donde hemos iniciado y listo ya está miren ya está el punto ahí aquí y así me termina hasta el fondo listo este es el punto número 11 este es el punto 12 primero tienen que hacer estas estas líneas antes de hacer este punto con otro color simplemente pero al medio al medio que hemos dejado miren aquí tres líneas ya tres en la misma fila donde han como por ejemplo aquí le voy a hacer una muestra al medio así y se pasan para aquí se pasan para arriba igual al medio vamos a trabajar al medio al medio del cuadradito así listo así y así y así y así el medio del cuadradito y así y así y así van a hacer hasta el final luego que ya han terminado las líneas vamos a hacer esta línea ¿no? lo siguiente bueno empezamos empezamos por la esquina vamos a hacer primero uno y luego el siguiente ya empezamos por esta esquina por el medio de la esquina listo ya vamos a empezar a hacer el punto como ya han terminado de hacer estas líneas que les he dicho estas puntadas vamos a hacer o supongamos que ya lo tocábamos vamos a empezar por la esquina del medio de la base del punto medio empezamos de esta forma y nos vamos a la esquina hasta esta esquina y luego nos vamos a la esquina de aquí a esta esquina a esta esquina y nos vamos acá nos vamos derechito a la otra esquina derecho a la esquina y de ahí nos vamos a bajar a la esquina de este lado y de ahí nos vamos derechito y nos vamos a la esquina de este lado y así y así van a ir ahora que nos toca nos toca derechito si derechito así ya terminé hasta aquí mira ahí queda como empezamos empezamos por la esquina ya y nos fuimos derecho a la esquina subimos a la esquina y fuimos derecho luego bajamos a la esquina luego vamos derecho a la otra esquina y luego subimos a la otra esquina al otro extremo y nos vamos derechito a la otra esquina y así hacemos un caminito y ahí terminamos en esta posición ya hemos empezado por aquí ya miren derecho esquina de ahí ahora vamos a hacer el otro de esta forma empezamos por la otra esquina de arriba entonces vamos a empezar de arriba por la esquina de arriba de este lado así y nos vamos derecho a la esquina de esta esquina derechito y de ese derecho nos vamos a la esquina a esta esquina de aquí listo ya estamos en esta esquina ahora nos vamos a la siguiente esquina que es esta de acá derechito listo derecho y ahora donde nos toca nos toca ir a esta esquina de aquí ay perdón a esta esquina estoy pasando la esquina listo ya miren se está formando ahora nos toca ir derecho aquí y así así y ahora me voy a la siguiente esquina a este lado miren cómo está saliendo ve ya está formándose ahora me voy de esta esquina me voy derechito a la siguiente esquina para cerrarlo y luego donde nos toca nos toca en esta esquina así y ahora donde nos toca nos toca derecho porque acá tengo derecho y me voy a esta esquina bien bien miren señores ya ve y así va quedándonos y aquí ya me voy y así que esta es la muestrita miren cómo nos está quedando pero siempre tienen que hacer sus para que se se vea que es diferente hagan sus puntadas primero y luego me hacen este punto está muy fácil sigamos ahora vamos a hacer punto 13 ahora vamos a hacer el punto 13 y ahora vamos a trabajar con estos miren medio 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 y acá vamos a agarrar las esquinas para que nos salga esta rosita listo entonces yo lo saqué por el medio miren estoy sacando por el medio y me voy a ir a donde a la esquina voy a esta esquina listo listo y hacia arriba me voy al medio listo y luego bajo hacia la esquina a esta esquina a esta esquina y luego me voy al medio y luego me voy a la esquina y luego me toca bajarme al medio a este medio a este medio y luego me toca me toca irme a la esquina a esta esquina a esta esquina y así vamos formando ya nuestra y regreso por donde he empezado listo ya está se dan cuenta y así ahora cual van a empezar en este medio así miren a este lado empiezo a este lado y empiezan a la esquina y así van formando ya entonces les hago un hito más a ver vamos a ver entonces el siguiente punto empezamos en este medio así luego nos vamos a la esquina así nos vamos al medio listo y luego donde nos toca ir esquina listo ahora que nos toca ir nos toca ir al medio medio luego nos vamos esquina luego nos vamos luego nos vamos medio medio luego luego nos toca la esquina y terminamos donde empezamos de esta forma ya está y así es ahí hasta el final listo ya vamos terminando nuestro punto 13 ahora el punto 14 miren el punto 14 yo le dije que me hagan 13 de este no pero vean que el punto 14 son tres filas también pero este punto miren viene intercalado donde no han hecho donde no han hecho hacen otro punto y y hacemos este punto les voy a mandar este punto también y ustedes le hacen este intercalado ya listo voy a